Alrededor de 2.000 puntos de votación están listos en el Valle del Cauca para las elecciones de juntas de acción comunal que se llevarán a cabo este domingo 28 de noviembre, proceso que acompaña el gobierno departamental. Desde el puesto de mando unificado, integrado por miembros de la Fuerza Pública y varias entidades, comenzó el seguimiento al proceso electoral para garantizar que se cumplen los comicios de manera segura y cumpliendo con los protocolos de bioseguridad. Les queremos contar que acabamos de terminar la reunión del puesto de mando unificado, el cual va a ser un monitoreo permanente para garantizar el buen desarrollo de las elecciones que se adelantarán el 28 de noviembre. Los organismos de acción comunal hoy están haciendo todas sus tareas para garantizar que el domingo esté todo el tema logístico, que permita que cada uno de esos ciudadanos que quiere ejercer ese derecho al voto y elegir a sus dignatarios de juntas de acción comunal lo puedan hacer sin ningún problema. Las jornadas de elección se desarrollarán de acuerdo a los horarios establecidos según el estatuto de cada junta de acción comunal. El gobierno del Valle reiteró su voluntad de apoyo para acompañar las jornadas especiales de votación en sectores en los que este domingo no se realizarán las elecciones. Bueno, las personas el día domingo según los estatutos o la ley 743 establecen unos parámetros en muchos de los barrios, de las veredas, de los corregimientos se va a hacer elecciones de 8 a 4, pero en los estatutos de pronto habrán otras dinámicas porque también puede ser de 8 a 2, eso todo depende cómo estén los estatutos de cada junta de acción comunal. Pero sí les garantizamos que van a tener todos sus formatos, que van a estar los tribunales de garantía, los jurados ahí para garantizar que el ciudadano pueda llegar y lo puedan guiar para que pueda elegir y ser elegido.